Comelones, vine a... Saludos comelones, espero que todo el mundo esté bien. Conectense por ahí. Me dicen que se salió la quebrada aquí abajo, que hay unas casas inundadas por aquí en el área. No sé cuán real sea, ¿verdad? Como yo les dije, ¿verdad? Allí se les metió el río a par de mis vecinos. Espero que estén bien, que se encuentren bien. Saludos familia, espero que todo el mundo esté bien. Creo que aquí a nuestros vecinos se les metió el agua. Creo yo. No estoy seguro, pero eso es lo que están diciendo. No, no, no creo que sea cierto. Pero estamos en la calle, espero que se encuentren bien. Estaba esperando que bajaran los vientos, ¿verdad? Ustedes saben que yo les dije, ¿verdad? Que yo no soy una persona de prepararme mucho. Pero gracias a Dios, todo está bien. Gracias a Dios, todo está bien. Me han dado reportes diciéndome que saludos, mi gente. Esto es Pruébalo con Melaza si te estás conectando por primera vez. Este, me están diciendo que en la calle la cosa está fea. Por allá, por Utuado, se fue un puente completo. En Naranjito se metió el río a... Se metió el río a... Santo Dios, al casco urbano. Hay árboles en el medio. Este... Yo, ¿verdad? Este... Pues yo me crié aquí en Puerto Rico y... Ya yo he pasado, ¿verdad? Este... He pasado muchos huracanes ya. Este... Y les digo, este... Este... Este el problema va a ser las aguas. Miren cómo está el río aquí, va. Que gracia, o bien, feo. Todo un riachuelo que ni se ve, familia. Guau. Guau, guau, guau. Guau. Eh... Ay, 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 mi gente. Vamos de camino. Este... Gracias a Dios, ¿verdad? Todo está bien. En nuestra casa todo está muy bien. Este... A nosotros se nos fue la luz a la... Sí, sí. Yo sé que esa es la pregunta. Este... A nosotros se nos fue la luz a las once de la... De la mañana. Este... A nosotros se nos fue la luz a las once de la mañana. Y, hermano, este... Sobre todo la hemos pasado bien. Aquí en Caguas sí se han sentido ventoleras fuertes. Hay cosas que se han caído. Este... Pero ya lo fuerte aquí pasó. Aquí lo fuerte ya pasó. Este... Ya aquí lo fuerte pasó. Entonces, pues... Nada. ¿De dónde están ustedes? ¿Dónde se encuentran? ¿Están todos bien? De... Acabo de hablar con mi gente de Cabo Rojo. Me dicen que eso está ya... Terrible. Te...